... Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno Bellas Mansiones Autor, Ira Forrest Stanfield La historia detrás del himno Ira Forrest Stanfield, nació el 14 de febrero de 1914 en Nuevo México. Los padres de Stanfield fueron Andrew Crittenton Stanfield y Maggie Flora Engel. Él y su familia pasaron la mayor parte de su juventud en Coffey Bay, Kansas. A la edad de 10 años, Stanfield se había convertido en un músico fluido, habiendo aprendido a tocar el piano, el órgano, el ukelele y el acordeón. Continuó aprendiendo a tocar el xilófono, la guitarra, el saxofón y el clarinete. Fue salvo cuando tenía 12 años y se graduó de la escuela secundaria en 1932. A los 17 años, componía e interpretaba su propia música para servicios religiosos, campañas de avivamiento y reuniones de oración. El 28 de abril del año 1939, el Concilio de las Asambleas de Dios del Distrito Sur de Missouri, ordenó a Stanfield para el ministerio evangélico. Stanfield fue llamado a predicar cuando tenía 22 años, poco después de graduarse del colegio Chilico de Junior en Missouri. Primero en un ministerio itinerante de verano con los embajadores cristianos de las Asambleas de Dios. Luego se convirtió en director de Jóvenes y Música en una iglesia en Breckenridge, Texas. Más tarde fue director musical en el Tabernáculo de la Fe en Oklahoma City. Luego se convirtió en pastor de Trinidad Asamblea de Dios en Orange, California. A principios de la década de 1940, se desempeñó como pastor asociado en el Tabernáculo del Evangelio completo en Buckersfield, California. En 1949 se convirtió en director musical del Templo Betel en Fort Worth, Texas. En 1956 fue el pastor fundador de la iglesia Asamblea de Dios Betel en Lake Worth, Florida. En septiembre de 1962 desempeñó el pastorado en la Iglesia Asamblea de Dios en Lancaster, Pensilvania. En 1968 fue pastor de la Iglesia Asamblea de Dios de Alturas de Rossenoch en Fort Worth, Texas, donde supervisó la construcción de un nuevo edificio y el cambio de nombre de la iglesia a Asamblea de Dios de Rock Worth Park. Después de servir 13 años como pastor de Rock Worth Park, renunció para dedicar más tiempo a la evangelización y los conciertos. Stanfield era un evangelista que viajaba a iglesias y campamentos bíblicos por todo el país, a veces acompañado por su esposa. Tocaron y cantaron algunas de sus composiciones además de su predicación. En 1941 se reunieron al equipo del evangelista Raymond Richie. Un anuncio de una cruzada que Stanfield llevó a cabo en 1964 lo describía como predicador de la religión de antaño. Como cantante evangelista, Stanfield viajó extensamente por los Estados Unidos y Canadá y alrededor del mundo a 40 países durante su carrera para predicar e interpretar su música. De vez en cuando, como parte de sus cruzadas, pedía a los miembros de la congregación que sugirieran títulos para las canciones. Seleccionando un título de las sugerencias, escribiría la letra y la música de una canción durante el servicio. En la década de 1970 el ministerio de Stanfield incluía un programa de televisión semanal de 30 minutos producido originalmente en 1973 por The Christian Broadcasting Network en su estudio de televisión KXTX Channel 33 en Dallas y luego llamado John Adair, producido por WCFC en Chicago. La década de 1990 apareció en varios vídeos de música gospel sureña producidos por Bill Gaider. Estos episodios y otros incluyeron algunas de las canciones de Stanfield. Stanfield fue el autor del libro A este lado del cielo. La película independiente A este lado del cielo, basada en la vida de Aire Stanfield, se produjo en 1987 y se rodó en el área de Dallas, Texas y sus alrededores. Stanfield fundó editores de himnos y fue el presidente de la empresa. Compuso más de 500 canciones gospel. Las grabaciones de su composición Mansión sobre la cima de la colina vendieron más de 2 millones de copias y algunos de sus himnos han sido traducidos a otros idiomas. El himno Bellas mansiones, al cual damos paso a su lectura, todavía se canta y se encuentra en muchos himnarios. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, do las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones, hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, do las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones, hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones, hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones, hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones, hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar.